Spanish Loucher Chesov renueva como seleccionador de Rusia El seleccionador de 54 años extendió su contrato hasta las eliminatorias de la Eurocopa 2020. Foto, AFP, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp, Moscú, Rusia, AFP. El seleccionador de fútbol de Rusia, Spanish Loucher Chesov, renovó su contrato este viernes para al menos los dos próximos años, hasta 2020, después de haber conseguido que su equipo alcanzara por sorpresa los cuartos de final del Mundial. El nuevo contrato tiene la posibilidad de una ampliación por otros dos años. Spanish Loucher Chesov va a entrenar al equipo, en la Liga de Naciones y las eliminatorias de la Eurocopa 2020, explicó la Federación Rusa de Fútbol, que dio las gracias al técnico por su trabajo exitoso, en el Mundial 2-0-1-8. Cherchezov que dijo estar feliz de continuar con el trabajo, será homenajeado el sábado, como el resto de la selección, por el presidente Vladimir Putin en el Kremlin. «Somos conscientes por nuestra parte de la responsabilidad y vamos a hacer dignamente nuestro trabajo», aseguró en un comunicado. Antes del Mundial, Cherchezov era muy criticado por su papel al frente de la selección, que llevaba ocho meses sin victorias, pero la opinión pública ha cambiado radicalmente. De 54 años y originario de la República de Osetia del Norte, en el Kaukaso ruso, Cherchezov consiguió clasificar a su país desde un grupo del Mundial en el que superó sobre todo pronóstico al Egipto de Mohamed Salah, antes de lograr eliminar a España en la tanda de penales de los octavos de final. La eliminación mundialista de los rusos llegó en otra tanda de penales, esa vez perdida en cuartos ante Croacia, que luego fue subcampeona. Abrirán nuevos frentes de trabajo luego del 15 de agosto o más de 700 niños migrantes siguen separados de... Sus familias en Estados Unidos Eclipse en Paraguay se podrá observar en su parte final ya se conoce al ganador de la categoría «El árbol de la gente», realizarán misa por la libertad tras fallo en Casokurhuat y contenido externo patrocinado.